La energía nuclear es de bajo impacto ambiental y de gran valor comercial, pero es también percibida como una tecnología poco confiable en términos de desastres naturales y accidentes serios. De acuerdo con expertos, un nuevo tipo de reactor nuclear, el AP-1000, podría ser la solución a los problemas nucleares. En la provincia china de Yejiang, en el este del país, la primera planta nuclear con un sistema AP-1000 en el mundo ha entrado en sus últimas etapas de prueba. Si todo sale de acuerdo a lo planeado, la unidad podría comenzar a generar energía tan pronto como el próximo año. El sistema AP-1000 o PWR pasivo avanzado es uno de los mayores proyectos de cooperación energética entre China y Estados Unidos, y actualmente se están construyendo un total de ocho plantas nucleares en ambos países. El diseño del AP-1000 permite que la planta implemente medidas de seguridad de manera automática sin intervención externa durante un largo periodo de tiempo. Además, el diseño único de esta planta ayudará a enfrentar terremotos y otros desastres naturales. CCTV en Español.